En Bío Bío, la radio, a tiempo y sin pauta. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 32 minutos y nos metemos de lleno en nuestro siguiente tema de conversación. Exacto, el consumo de alcohol en personas mayores de 60 años no es muy diferente al de otros grupos etarios de la población. Esto lo hizo según un estudio realizado por el Servicio Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol. El 42,6% de los encuestados consumió alcohol durante el último mes y de ese total, un 58,1% señaló que se embriagó. Para hablar sobre los resultados de este estudio y en términos generales acerca del consumo de alcohol en Chile y especialmente en personas mayores, estamos al teléfono con el director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, Esteban Calvo. Esteban, gracias por estar a tiempo y sin pauta. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Esteban, hablemos para un poco dar en detalle a los auditores. ¿Qué podemos decir o cuándo hablamos de un consumo de alcohol elevado, excesivo? Eso es una buena pregunta, Karina, en que no hay un consenso absoluto, pero en general el consumo pesado de alcohol se define en base a tragos estándar, porque no es lo mismo tomar cerveza que tequila, por ejemplo. Entonces, se lleva todo a unidades comparables a lo que sería más o menos una lata de cerveza y es distinto para hombres y mujeres por su tamaño, por el cuerpo en que se diluye el etanol. En hombres serían cinco o más tragos y en mujeres cuatro o más tragos, como promedio en el fondo. Pero también en una sola ocasión superar eso ya también significa un consumo pesado y eso sale en estos datos en el fondo. La gente se embriaga, de los que toman el mes pasado, más de la mitad declara haberse embriagado. Respecto de cómo ha variado el consumo de alcohol en nuestro país también, cómo la pandemia ha profundizado este problema, sobre todo considerando que el consumo problemático de alcohol en personas mayores, en personas, digamos, de 60 años o más, y que no es diferente a otros grupos etarios, pero lo que sí es diferente son las consecuencias que pueda tener en términos de salud, ¿no? Exactamente, o sea, el consumo de alcohol no es bueno en ninguna etapa de la vida, pero es especialmente dañino entre personas mayores y a medida que uno envejece se pone más problemático. Esto por distintas razones, vamos teniendo menos masa magra en nuestro cuerpo y el alcohol se diluye de una forma distinta. Nuestra forma de metabolizar va cambiando. También tomamos más remedios y el alcohol muchas veces interactúa con estos remedios de forma bastante nociva para la salud. Incluso el alcohol puede disminuir la eficacia de algunos tratamientos médicos que se están haciendo a las personas mayores. Entonces, aunque beber en exceso es problemático a cualquier edad, es especialmente dañino para las personas mayores. En el caso de estos meses, más de 17 meses, ¿qué aspectos pueden sumar a una persona? Por ejemplo, que bordea a los 60 años, que todavía es una persona que está activa, podríamos decir, trabajando. ¿Qué puede sumar, en medio de un confinamiento, en medio de una pandemia, aumentar un consumo de alcohol? ¿Rasgo de alcohol, por ejemplo? Sí, sí. Te voy a dar vuelta la pregunta, porque el consumo de alcohol viene aumentando hace rato en persona. Entonces, lo que yo diría es que es lo que le aporta la pandemia al consumo de alcohol. Entonces, este estudio de Senda y Senama es un gran estudio, pero saca una foto. Entonces, nos dice cómo es la realidad hoy. Y lo que concluimos es que la mitad de las personas mayores están tomando, y más de la mitad de los que toman, toman en exceso. Pero el tema es que, si en vez de una foto nosotros tuviéramos una película, y nos mostrará qué ha pasado con el tiempo, lo que vemos es que el consumo está aumentando en personas mayores, y en otros países incluso está aumentando más rápido en personas mayores que en adolescentes. ¿Y qué es lo que trae la pandemia? Es que el patrón y el contexto del consumo es muy distinto, porque estamos combinando una sustancia que es tóxica con una situación que es bastante tóxica también, que es una situación de mucha soledad, mucho aislamiento social y mucha enfermedad también. Y eso puede significar cosas mucho más negativas que antes, desde olvidar la mascarilla y los remedios que tienes que tomar, hasta caídas, fracturas de cadera o efectos más nocivos en las clásicas enfermedades crónicas asociadas al consumo de alcohol. Cáncer, ataques cardíacos, etc. ¿Qué pasa, a propósito de la pregunta de qué le aporta la pandemia al consumo de alcohol en las personas? En términos sociológicos, tú has explicado también los factores que pueden incidir, como por ejemplo la soledad de las personas en tiempos pandémicos, pero el consumo de alcohol, digamos, en nuestro país es alto, desde bastante antes de la pandemia también, pero ¿qué pasa en términos sociológicos con las personas que la pandemia vino a profundizar? Porque estábamos comentando fuera del micrófono que siempre cuando, a propósito de la celebración de las fiestas patrias, o en realidad de cualquier fiesta, en realidad, llamémosle Año Nuevo, Navidad, pareciera ser que las personas se predisponen para acercarse a un momento de bacanal o de catarsis colectiva, en este sentido, respecto a la ingesta de alcohol. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad, que nos acercamos en estos momentos a las fiestas, cierto, y que pareciera ser una válvula de escape? Como que el mundo se fuera a acabar. Claro. Sí, yo creo que se exacerba la necesidad de ese consumo festivo, en el fondo, que es muy normal. O sea, en las fiestas patrias es habitual un consumo excesivo de alcohol, de comida, etc. Pero la dimensión que ahora se ve más amenazada es la posibilidad de hacer esto con otras personas. Entonces, de nuevo, el alcohol es una sustancia dañina, pero puede ser más o menos dañina también dependiendo del contexto, ¿cierto? Y la pandemia cambia mucho el contexto en que sea esto. Es muy distinto estar consumiendo mientras uno baila, por ejemplo, que va metabolizando el alcohol más rápido, versus estar consumiendo en la casa y quizás solo. Y el patrón de consumo en las personas mayores, eso es bien interesante, no solo en la pandemia, pero en general el consumo de alcohol en personas mayores es muy invisible, mucho más invisible que el de los adolescentes y las personas jóvenes, porque en vez de estar consumiendo cerveza y destilados en lugares públicos, suelen consumir más vino de forma regular y en lugares privados, como en su casa. Entonces, esto cambia un poco la naturaleza y puede tener distintos resultados. Una de las cosas malas del consumo de alcohol son los accidentes. Y bueno, eso podría mejorar quizás, en el fondo. En esta ocasión, si no hay tanto movimiento, si la gente está más en su casa, ese podría ser un lado bueno en la pandemia. Pero el consumo en soledad, yo creo, o en aislamiento, es como multiplica los efectos dañinos que puede tener el alcohol por distintas vías, en la salud mental sobre todo. Esteban, ¿afecta más para una persona de 60 años haber consumido alcohol desde muy temprana edad? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, probablemente usted y los auditores han escuchado que muchas veces salen estudios diciendo que beber moderadamente alcohol es bueno. Y esa conclusión suele provenir de un error, que es que le sacan una foto a las personas y se olvidan de lo que han hecho antes en su vida. Entonces, ¿qué pasa en la gente mayor? Este estudio de personas de 60 años y más. Muchos de los que no toman, de los abstemios a esa edad, son personas que tomaron mucho durante su vida. Y por lo tanto ya están en condiciones de salud tan malas que no pueden seguir tomando. Entonces, si comparamos a eso con los que están tomando, bueno, hay veces encontramos que los que no toman están peor, pero eso es porque antes tomaban. Entonces, es muy importante considerar qué han hecho a lo largo de su vida. O sea, tomar hoy en el presente, sobre todo en exceso, no es algo deseable. Pero si combino eso con haber tomado en el pasado también, eso es todavía peor. No tomar hoy puede ser bueno, pero si la causa de no estar tomando hoy no es cuidar mi salud y es simplemente que ya estoy enfermo, tampoco es algo bueno. ¿Cierto? Hablando de drogas, porque el alcohol es una droga legal, se evidencia también este estudio otros consumos como por ejemplo el de la marihuana. Al igual que el alcohol en personas mayores, ¿está invisibilizado eso? Yo diría que sí, pero la magnitud del consumo, la prevalencia, no es ni cercana a lo que estamos viendo en alcohol. Entonces, yo diría que el gran resultado que saca este estudio, hay un mensaje que es muy claro, que el consumo de alcohol en Chile ya no es un problema de jóvenes y adolescentes. La prevalencia de consumo el último mes en personas mayores es del 43%, llega al 52% en hombres, porque los hombres comen sumo un poquito más que las mujeres y está aumentando con el tiempo. Entonces ya cuando pensamos en todos los problemas asociados al consumo de alcohol, ya no basta estar pensando en los jóvenes que están tomando afuera de la discoteca o en la fiesta. El problema es muy distinto. Y tiene lados muy problemáticos y preocupantes, una sorpresa bien grande este estudio, es la cantidad de gente mayor que se ha embriagado durante el último mes, que es muy alta. 58% 58% de aquellos que tomaron el último mes, ¿no es cierto? Entonces de los que beben, más de la mitad se ha embriagado al menos una vez el mes anterior. Ahora, esa sorpresa es súper preocupante, ¿no es cierto? Pero uno podría también leer estos estudios de tu lado un poquito más optimistas, que es decir, puede que haya algo bueno en que las personas mayores estén tomando esta cantidad hoy día y hay algo que a mí me gustaría rescatar, que en el fondo esto nos muestra también que la gente está envejeciendo de forma más saludable y menos precaria. Muchas personas mayores hoy tienen la suficiente salud y el suficiente dinero para seguir tomando a los 60, a los 70 y a los 80 años. Obviamente no es el caso de todos, obviamente muchas personas mayores no son pocos, no les sobra para nada el dinero y tienen una salud bastante precaria. Pero el que esté aumentando la prevalencia también, en parte, es un problema que es consecuencia de haber ido conquistando el envejecimiento, en el fondo, de hacer que las personas lleguen a esa etapa con mejor salud, con un poquito más de dinero. Ahora el tema es cómo nos hacemos cargo del nuevo desafío, en el fondo. O sea, cómo quizás lograr que ese consumo sea moderado sin necesariamente llegar a embriagarse. Ahora, perdón, yo sé que nos queda poco tiempo, pero el desafío también está puesto en la educación, pero no a los 60 años, digamos, de mucho más jóvenes, ¿no? De adolescentes. Precisamente para evitar esto, ¿no? Exacto. O sea, la educación tiene que partir temprano y eso va a ser siempre mejor, pero nunca es tarde. Hay intervenciones en personas mayores que son muy exitosas en mover el consumo, subirlo y bajarlo. Nosotros hemos hecho estudios entre la Universidad Mayor y la Universidad de Columbia, que son los dos lugares donde yo trabajo, en 22 países del mundo, incluyendo países de América, Chile, Estados Unidos, México, países en Europa, países en Asia, y lo que hemos encontrado es que el consumo varía mucho en promedio y también en su incremento o disminución de un país a otro. En muchos países, así como en Chile, está aumentando con el tiempo, ¿ya? Pero hay muchas cosas que los países pueden hacer para hacer que aumente más lento o que incluso disminuya. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es aumentar el precio del alcohol. Eso limita la cantidad de alcohol que la gente puede comprar. Otro es regular la venta, que eso también limita el acceso, en el fondo. Durante la pandemia, una de las cosas que cambió es que hay mucho más acceso a domicilio. El despacho a domicilio en alcohol es algo que antes era muy inusual. Hoy día es muy frecuente. Esteban, un interesante análisis que seguiremos abordando también a medida que también estamos pasando estos procesos complejos de estar bajo distintas reglas, protocolos, en fin, que también nos han llevado a una nueva vida y que también ha afectado, de cierta forma, el habitual de los chilenos. Le agradecemos por el contacto con Bio Bio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.